¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando lo que es la rutina de mi bebé Lismari. Esta rutina llevamos haciéndola desde hace meses, creo que desde que ella tenía por lo menos como 5 o 6 meses o menos. Esta rutina ha sido algo clave para ayudarme y ayudarle a ella también a lo que es diferenciar lo que es la noche del día y pues entender que cuando estamos haciendo esto es porque ya vamos a dormir. Mi bebé duerme toda la noche, duerme un total de 11 a 12 horas, así que esto es algo pues que yo creo que ha sido clave para ayudarnos con esto y bueno su rutina la verdad que es muy sencilla empezamos siempre con ya subiendo a su habitación luego día de jugar por un buen rato para que ya esté bien cansadita pasamos luego a su baño y en su baño siempre también la dejo que juegue un poquito mientras yo la baño también esto me ayuda a que ella se mantenga sentada y pues evitar de que se me vaya a caer o algo siempre le tengo lo que son unos juguetitos para que ella entonces pueda jugar mientras yo le doy su baño. Ella recibe un baño todas las noches pero la cabecita al pelo solamente se lo largo de una a dos veces a la semana y ya luego de que terminamos con el baño pasamos a su habitación siempre le pongo una misma canción desde que ella estaba en mi pancita siempre hemos escuchado la misma canción y siempre le pongo cremita, cremita en la cara y le paso a poner su pijamita algo que me gusta hacer siempre también antes de acostarla especialmente ahora que estamos en invierno es limpiarle su naricita limpiarle los oídos especialmente la nariz asegurarme de que si esté bien limpiecita para evitar de que se vaya a congestionar como está haciendo tanto frío y andan las alergias y todo esto pues me gusta siempre siempre limpiarle la naricita antes de dormir y ya luego de que la niña está lista siempre escogemos dos libros para leerle en la noche así que pasamos primero a darle su lechita, mecerla un ratito y ya luego de que termine la lechita entonces pasamos a leerle sus libros y ya luego de que la gente se ve bien Gracias por ver el video. ¿Dónde está el ombliguito? ¿Dónde están los ojitos? Debajo de la gorrita, los ojitos, los ojitos. ¿Dónde están los piecitos? Detrás del gatito, los piecitos. ¿Dónde están las manitas? Debajo de las burbujitas, las manitas. Y ya por último, luego de que mi bebé se bebe su leche y ya le leí sus libros, paso a ponerla en su saquito de dormir. Mi bebé no duerme con ninguna cobija desde que nació. Siempre ha dormido con un saquito de dormir. Es lo más seguro para los bebés para dormir, para evitar que se puedan asfixiar. Y pues esto también se asegura de que sí estén calentitos toda la noche. paso a ponerla en su saquito y luego a despedirme de ella, rezar con ella, bendecirla, acostarla. Y hasta aquí llegó la rutina de mi bebé Liz Marie. Espero de verdad que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún otro video. Dejen sus comentarios en la parte de abajo, sus deditos arriba. Y como yo siempre digo mis amores, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!